Música 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 Nos abrazamos al puente de Piedra de Zamora, del siglo XI, en la actualidad pretonal y compuesto de 16 ojos que permiten el discurrir de la ría y el oro por nuestra ciudad. A mitad del puente haremos una pequeña parada para que disfruten de las vistas que se proponen desde él. Es una nueva perspectiva de la ciudad, de la catedral al fondo, así que una de las poñas de Santa Marta, nombradas en el romancero Zamorano como la poña tejada, la cajada. Así, cuando se nombra Zamorano al encercada, nos hizo el romancero y de parte la poca al duro, de otra poña tejada y de otra la madería, una cosa bien trajada. ...sobre esta ruta natural que no dio nuestra ciudad, se construyó el primer punto morallero de Zamora en el siglo XI, y que conservamos los sobrepintos de nuestra vida. ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.